Dice que su papá está emocionado porque es una nueva oportunidad y por representar a su país, ¿verdad? Dice que su posición es ser nueve, claramente delantero, y también puede jugar como extremo. Yo jugué en Lamarinda, MLS Next, y mi primer equipo se llama AFC, está en Oakland. Gracias por la oportunidad.